Vamos a hacer el review de cómo nos fue el último mes de diciembre de Afluenta y todo el año 2021 cuál es el rendimiento que nos tuvimos con Afluenta. Este video tiene un retraso de dos semanas porque estuve enfermo un montón de tiempo. Ya voy mejor. Un gusto que estés aquí. Yo soy Tony y esto es Documental. Este es el dashboard de Afluenta. Esta capital invertido me metí el primero, el dos y lo cargué ya directo. Entonces ya está acá en el capital invertido. Afluenta marca que hay una rentabilidad ahorita del 15%. Ya empecé a cargar las estadísticas de cartera que muchos preguntan y están en la descripción. Pero fíjate, ahorita estamos en 13.38 y el último mes que cerramos, el mes pasado noviembre, tuvimos una ligera mejora y bajó a 13.41 comparado con 13.38. A partir de este video ya lo vamos a ver. Ya terminó de cargar, nos vamos a la última página, diciembre. Vamos a copiar todo esto, lo vamos a cargar aquí. Vamos a mantener el formatito y ya está. Bajamos de 17.68, de un 18% que tuvimos en noviembre al 16. Lo que quiere decir que menos gente que tenía que pagar en diciembre, usó sus ingresos para otras cosas y no pagó tanta como el mes pasado. En general, cerramos el año en lo que estuvimos realizando este seguimiento a detalle con Afluenta, el 17.32. 17.32 de rendimiento comparado contra el 15. Si lo ven, ya el indicador de Afluenta se está acercando más a lo que tenemos del 16% que del 15. La recomendación es, fue un buen año a pesar de ser pandemia, cerramos en 17%. Esperamos por lo menos repetir el mismo 17% o que no baje del 16% para 2022. Seguimos a la espera de que Afluenta reciba la aprobación para estar regulada por la ley de instituciones de tecnología financiera. Hasta que eso no suceda, no te recomiendo que metas tu dinero en Afluenta, aunque te dé el 17, el 15% o si elevas el riesgo, llegues a tu cartera en 22, como nosotros tuvimos unos años en 22, 23% de rendimiento anual. No vamos a incrementar nuestro capital, no tenemos planes para incrementar el capital y lo vamos a planear hasta que Afluenta reciba la aprobación. Dentro de cómo se ha comportado Afluenta, aparte del tema operativo para retirar y hacer los depósitos, lo hemos sacado, el año pasado sí tuvimos una reducción, sacamos casi el 40% de nuestros fondos porque teníamos que financiar una inversión, no tuvimos problema. Como lo metimos a concurso y a esperar ofertas y durante dos semanas y media no recibimos ninguna y hasta el último día llegamos, alguien nos dio lo que nosotros pedíamos, pensábamos que no lo íbamos a tener. El año pasado sí tuvimos la extracción de fondos, después de que tuvimos la oferta nos atabaron en ponernos el dinero disponible, nosotros solicitamos la transacción y nos depositaron y durante todos estos meses, todos los meses hemos sacado los intereses, no hemos tenido ningún problema, esperamos que el Meta y Benitos siga de ese modo operando. Afluenta te lo recomendamos pero a medias, cuidadito y estate atento para que Afluenta haga su trabajo y esté regulado. Si tienes alguna duda ponlo en los comentarios, no se te olvide que el ROIC es súper importante para tus inversiones y si tienes negocio o empresa, más te vale que tengas el ROIC actualizado y sepas que si tengas un indicador cada mes, aunque es un indicador anual. Y aquí abajo te vamos a dejar algunos otros videos recomendados, un gusto que estés aquí, nos vemos a la próxima.